Vamos a empezar con un signo afín a nosotros, Virgo, se lo dejamos a Roberto Millán, aquí a un floor manager. Fíjense bien, este signo, cuidado que a veces son cascarrabias, son enojones, todo perfecto, todo debe de salir como les place, pero la vida les cambia muchas cosas, y tengan cuidado, porque ahí veo yo un Mercurio que hace una oposición con Neptuno, hoy precisamente, como lo diría en un sexenio pasado, van a empezar a trabajar su autoconciencia, el trabajo emocional, un poco de alucinaciones y crisis, y cuidado de andarse enamorando de una persona piscis, porque los van a involucrar en gastos hospitalarios, contingencias, eventualidades y causas de fuerza mayor. Y ustedes no sé qué van a hacer, pero van a tener que controlar, más que nada, sus reacciones a nivel íntimo, legal, jurídico, actuarios, notarios y todo eso. Así que, está un poco complicado, porque aunque Mercurio, el regente, está en Libra, tratan de hacer un equilibrio, pero no está resultando como uno quisiera. Bien, después de Virgo, vámonos con Libra.